¡Eh! ¿Qué rollo, plebe? ¿Qué rollo? ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Pues aquí nomás, tranquilón, ya sabes. ¡Saque la troca! Es que ahorita voy a ver a plebada. ¡Vamos a ir a pitear algo bien! ¡Ay! ¡Algo bien, plebe! ¡Vamos a qué! ¡Vamos! ¡Fierro! ¿Fierro qué? ¡Fierro! ¡Eh! ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Eh! ¡No, wey! ¡No! ¡Gracias! Pero es que tengo un churro de cosas que hacer. ¡Sí! ¡Ah! ¡Fierro! ¡No! ¡No está culo! ¡Fierro! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Tantito! ¡Ay! ¡Que nos vamos a hacer plebada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Fierro! ¡No, wey! ¡Neta! ¡Para la otra simón! ¡No, mame, compa! ¡No, mame! ¡Fierro! ¡Sí! ¡Tiene! ¡Ah! ¡Bam! 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 ¡Bueno! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Sí! 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 ¡Affirmativo! ¡10, 4! ¡10, 4! ¡Sí! 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 ¡Yo llevo la carga! ¡Yo le marco cuando llegue al objetivo! ¡Fierro! ¡10, 4! ¡Affirma! ¡En calor! ¡En calor! ¡Yo le marco cuando llegue! ¡Vale! ¡No se preocupe! ¡Todo va a salir bien! ¡Ya sabe! ¡Ya sabe que sí! ¡Fierro! ¡10, 4! ¡10, 4! ¡Affirmativo! ¡Fierro! 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 ¡Eh wey! ¿Quién era? ¡Ah! ¡Mi ama! ¡Que quiere que pase por la tortilla! ¡Dice! ¡Ya sabe! ¡Ah! ¡Pero no mames! ¡Qué hueva! ¡Qué culero ir por la tortilla! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Por qué wey? ¿Cómo que es por qué wey? ¡Te dijo una talla en fea! ¡No mames! ¡Eh! ¡No te pases de lanza wey! ¡No es cierto! ¡Cama que nada wey! ¡No mames! ¡Está bien fea wey! ¡No hay nada bueno aquí wey! ¡Uh wey! ¡Pero en Culiacán wey! ¡En Cul... ¡No ha sido de wey! ¡No ha sido de Culiacán wey! ¡No mames! ¡Te va a invitar wey! ¡Tengo un ranchote wey! ¡Mi apá wey! ¡Mi apá tiene un ranchote wey! ¡Gigante wey! ¡De aquí hasta allá wey! ¡No mames! ¡No mames wey! ¡Tenemos caballo! ¡Burro! ¡Chivo! ¡Puerco! ¡Gallo! ¡Elefante! ¡León! ¡Eornito! ¡Rinco wey! ¡Tenemos de todo wey! ¡No mames! ¡Gigante wey! ¡Tenemos un sembradío wey! ¡Un sembradío wey! ¡Con márboles gigantotes wey! ¡Plantío! ¡Derdulerío! ¡De todo wey! ¡Ah sí! ¡No pues! ¡Qué curada wey! ¡Sí mames wey! ¡Hermosa! ¡Chulo mi Culiacán wey! ¡No! ¡Ay tan bonito wey! ¡Debería todo invitar wey! ¡Oye y si está tan bonito como dices! ¡Tan grandote! ¡Tan perrón como dices! ¡Pues por qué no te regresas a vivir allá a Culiacán wey! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí mames wey! ¡Sí vamos para allá wey! ¡En las vacaciones wey! ¡En las vacaciones siempre vamos para allá! ¡Porque le campan mi ranchote wey! ¡Ey! ¡Sí ya sé que en vacaciones siempre van! ¡Pero yo digo para siempre! ¡O sea regresarte a vivir allá! ¡A tu ranchote allá! ¡Para siempre! ¡Ah este! ¡Chilo vamos a ir wey! ¡Sí sí! ¡Chilo vamos a ir wey! ¡Sí mames wey! ¡Ahora vamos wey! ¡Pero es que! ¡Pero es que mi mamá wey! ¡Mi mamá wey! ¡Me dice que todavía no wey! ¡Toy no! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le avisa ¡Digo digo! ¡Mi mamá tiene una amiga wey! ¡Que le cae bien aquí wey! ¡No la quiere dejar wey! ¡Mi papá wey! ¡Mi papá! ¡Mi papá dice que le van a subir el suelo en su trabajo! ¡Digo digo! ¡Digo no mames wey! ¡No no! ¡Que le va a dar trabajo a un amigo wey! ¡Mi papá le va a dar trabajo wey! ¡Que todavía no wey! ¡Que anda viendo que trance! ¡Pero ya no vamos a ir wey! ¡Ya vamos a ir para acá wey! ¡Para mi ranchote wey! ¡Ya mames wey! ¡Ya mames wey! ¡Sí mames wey! ¡Ya no quiero estar aquí wey! ¡Ya mames wey! ¡Eh! ¡No mames wey! ¡Fierro! ¡Sí sí sí! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Creo que ya me tengo que ir! ¡Sí! ¡Ya me tengo que ir a la escuela! ¡Sale! ¡Bye bye! ¡Bye! ¡Sí! ¡Ajate plebe! ¡Eh wey! ¡En Culiacán wey! ¡Hay una escuela chingona wey! ¡Estaba en mi tarde wey plebe! ¡Plebe! ¡No mames! ¡Chingona la escuela! ¡Plebe! ¡Molamos! ¡Mamá! ¿Qué pasa mames? ¡Dígame mames! ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Eh! ¡Ah sí voy a pasar por la sortilla mames! ¡Ya voy! ¡Ya voy mames! ¡Calientita! ¡Calentita! ¡Oye mames! ¿Y si vamos a poder sacar la visa mames? ¡Eh! ¡La visa! ¡Sí! ¡Puedo ir al San Diego mames! ¡Al San Diego! ¡Y luego al Disneyland! ¡Sí! ¡Ah! ¡Fierro mames! ¡Fierro mames! ¡Je! ¡Hay que ir para allá mames!